Voy a salir de la oficina, porque debo ir por el dinero. Tengo que hacerles el pago hoy. Oye, hermano, mira, ya lo hemos hablado. El próximo mes les voy a dar el doble. ¿Está bien? Si les das el doble, quedas en cero otra vez, Shemal. Ale, ¿pero qué es ese escándalo que hay allá afuera? Podemos pagar a los trabajadores. Llegó el dinero que mandó el DER. ¿Cuánto fue? Mucho. ¿Mucho? ¿Pero cuánto es mucho, Ale? ¡30 mil! ¿Qué es lo que te pasa, Shemal? No les vamos a pagar. ¿Pero cómo que no? Ale, ¿no me oíste? No vamos a hacer los pagos hoy. ¿Cómo que no? El DER tiene órdenes. Y si no pagamos a los trabajadores, nos van a atacar. Yo tengo la palabra final aquí, Ale. Mira, vamos a dejar que el señor EL DER se dé cuenta de lo que significa ser héroe. ¿Qué les voy a decir a los trabajadores? ¿Cómo rayos voy a saber eso yo? Y que el banco está cerrado. Que vengan la próxima semana. ¿O también debo pensar en eso? Pero... Y mucho cuidado. Ni una palabra de esto al DER, ¿de acuerdo? Shemal. No quiero que vayas a decir algo, Ale. Yo seré quien se encargará. Compañeros, por desgracia el pago tardará una semana. Nos dijo que nos pagarían hoy. Tienen que cumplir. ¿Y si me escuchan? Déjenla hablar. Vamos a escucharla. No les digo que no les van a pagar. Solo que habrá que esperar una semana. Que salga el señor EL DER o saqueamos la empresa. Pero no hay nadie aquí. Solo yo. Eso es una mentira. Es una mentira. Que salga el señor EL DER. Vamos, que salga. Nuestras familias tienen hambre. Compañeros, escuchen, ¿sí? Escúchenme. Yo creo que aquí ya se ha hablado demasiado. Vamos a buscarlos. Vamos. Hay que enfrentarlos. Tendrán que darnos nuestro dinero. Tendremos un bebé. Veremos sus lindas manos y sus pies pequeños. Oye, voy a ser madre. ¿Crees que pueda manejarlo? Ser madre debe ser una tarea dura. Creo que tú vas a ser la mamá más bella de todas. Ojalá que tenga el color de tus ojos. ¿Y que saque tu nariz? Solo espero que no saque tu agresividad. Sí, pues tu necedad tampoco. ¡Ay, no! Sería una mezcla desastrosa. Pues sería un bebé muy conflictivo. ¿Qué pasa? Me siento mal. ¿Name? No puedo irme. No quiero irme. No puedo dejarte. No puedo. ¡Tú solo eres feo! No pienso dejarte ir. ¡Tú solo eres un bebé! ¡Ey! ¿Qué? Yo viviré mientras tú respires, Helder. Y mientras viva hay esperanza. Bueno, supongo que las náuseas son normales en los primeros meses, ¿no? ¿Y cuándo se va el van de aquí? ¿No es algo tarde ya? No podré dormir tranquila hasta que se vaya. La casa está lejos. Rafik tenía que terminar su trabajo en bursa. Por eso está tardando. Él debe estar por llegar. Ya llegó el señor Rafik. Vino para llevarse al van. Está bien. Deja que entre. Creo que va a ser niño. Va a ser niña. Estas son todas sus cosas. Cuídela mucho, ¿de acuerdo? El van. Pórtate bien, pequeña. Anda. ¡Queremos nuestro dinero! ¡Tienen que pagarlo! ¡Ay, no puede ser! ¡Ustedes no se acerquen! ¡Quítense! ¡Básta! ¡No, ahí está el arco! ¡Fuera! ¡Quítense de nuestro camino! ¡Tienen que huirse! ¡Fuera! ¿Qué quieren aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué vinieron? Usted prometió pagarnos. Solo queremos eso. ¡Nuestro dinero! A ver, señores. Yo sí les pagué. Si hubiera pagado, ¿por qué estaríamos aquí? ¿Hermano? No entiendo. ¿Ya se les pagó? ¿Cree que estamos mintiéndole? ¡Véanlo, compañeros! ¡Es lo que pasa cuando confiamos en un violador! ¿Cómo sabemos si no atacará a nuestras madres o hermanas? ¡Este avian! ¿Quién lo inventó? Todos saben lo que pasó con el van y vecinos. Sus hijos van a pagar por esto. Sufrirán por lo que nos hicieron a todos. Dime de qué demonios hablas. Dilo o te mato. Usted es un violador. ¿O va a decir que mentimos? ¡Ya basta! ¡Lárgate de aquí! ¡No te quiero volver a ver! ¿Quién te crees que eres? ¡Te dije que te vayas! ¡Ya! ¡El de! ¡El de! ¡Tú vas a pagar! ¡Esto es por todo! Elvan. Elvan. ¡Aquí te va a salvar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te dije que solo muerta me iría de aquí.